¡Frank Robot! ¡Date prisa! ¡Alguien está rodeado por el fuego! ¡Dr. Seag! ¿Es otra trampa? ¡Oh no! ¿Dr. Seag hipnotizó a Frank Robot? ¡Rápido, Jerry! ¡Super Camión está ansioso por reanudar el juego! ¡Oh no! ¡El robot está provocando un deslizamiento de rocas! ¡Necesitas destruir las rocas y dejar a Jerry libre! ¡Es hora de transformarse! ¡Súper Taladro liberará el camino! ¡Buen trabajo! ¡Jerry, puedes salir! ¡Súper Camión! ¡Debes detener a Frank Robot antes de que cause más daño! ¡Frank Robot debe estar cerca! ¡Mira allá! ¿Ben está durmiendo? ¡Ahí estás, Frank Robot! ¡Oh no! ¡Los baúles lastimarán a alguien! ¡Super Camión! ¡Usa tu Taladro! ¡El tronco se dirige hacia Ben! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ben cree que interrumpiste su sueño! ¡Frank Robot! ¡Deja en paz a Carrie! ¡Cuidado, Carrie! ¡Super Camión! ¡Haz algo! ¡Carrie está fuera del alcance del robot! ¡Cuidado! ¡Gran trabajo, Super Camión! ¿Alguien está aquí para ti, Camión de Bomberos o un robot? ¡Detengamos ese robot, Super Camión! ¡Super Camión está cerca de detener al robot hipnotizado! ¡Hey, Robot! ¡Se supone que debes detener el fuego, no empezarlo! ¡El fuego está bloqueando el camino! ¡Debes tomar un desvío! ¡Qué estás planeando con todo ese barro! ¡Oh, no! ¡Lily está atascada! ¡No hay nada gracioso aquí, Dr. Sieg! ¡No te preocupes, Lily! ¡La ayuda está en camino! ¡Tienes que sacar a Lily del barro! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡Cuerda de remolque! ¡Buena lección! ¡Dr. Sieg está usando el controlador para dirigir al robot! ¡El juego ha terminado, Dr. Sieg! ¡Oh, no! ¡Frank Robot se está saliendo de control! ¡Y un accidente va a ocurrir! ¡Dale todo lo que tienes, Súper Camión! ¡Bienvenido de vuelta, Frank en Robot! ¿Qué pasa, Robot Frank? ¡Buen movimiento, Frank en Robot! ¡Súper Camión despertará a Dr. Sieg de la hipnosis! ¡Pero solo después de meterlo en la cárcel! ¡Hola, chicos! ¿Disfrutando de una fiesta de bowling? ¿Quién sigue? ¡Danny! ¡Ten cuidado! ¿Estás bien? ¡Parece que el accidente cambió el estado de ánimo de Danny! ¡Él está enojado! ¡Tienes que detener a Danny! ¡Es hora de transformarse! ¡Súper Excavadora! ¡Tienes que limpiar todo este lío! ¡Danny! ¿A dónde vas? ¡Billy y Edna limpiarán el desorden! ¡Tienes que detener a Danny! ¡Ten cuidado, la basura! ¡Oh, no! ¡El grifo para incendios! ¡Esto va a terminar mal! ¡Danny está trayendo el caos a la ciudad! ¡Todo está volviendo al orden! ¡Detente, Danny! ¡Vas a causar un atasco de tráfico! ¡Danny bloqueó el camino! ¡Los carros están atascados! ¡Excelente! ¡El camino está despejado de nuevo! ¡Detengamos esa locura! ¡Danny, necesitas ayuda! ¡Super Camión está aquí para ayudarte! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Y es alrededor de Super Camión! ¡Hay que parar el fuego, Super Camión! ¡Es hora de transformarse! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero Danny todavía está por aquí y necesita ayuda! ¡Danny está destruyendo la tienda de dulces! ¡Super Camión al rescate! ¡Oh, qué desastre! ¡Oh, no! ¡Danny va a atrapar a Carly! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Danny malvado está atacando! ¡Es el momento de usar la ST-3000! ¡Un airbag! ¿Puedes usarlo como un escudo contra Danny? ¡Veamos qué tiene! ¡Excelente! ¡El airbag lo ha protegido, Super Camión! ¡Danny está atacando a Carly! ¡Super Camión, usa tu manguera! ¡Esto debería despertar a Danny de su locura! ¡Sí, funciona! ¡Danny está volviendo a la normalidad! ¡Danny, te conocemos! ¡No lo hiciste a propósito! ¡Y vas a necesitar ayuda para limpiar este desastre! ¡Buenas habilidades, chicos! ¡Parece que algo está sucediendo en la ciudad! ¡Será mejor que le eches un vistazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! ¡Lo vemos! ¡Alguien! ¡Oh! a una competencia de acrobacias crees que lo puedes hacer hola marley alguien aceptó tu desafío super que no me estás seguro de que quieres hacer esto super camión te has rendido correcto una transformación es una buena idea aham ¡Los juegos ya están en marcha! ¿Qué sucede, chicos? ¿Pasaron todas las rampas? ¡Una carrera, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Porcieron! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Correcto! ¡Necesitarás una herramienta para levantar a Marley! ¡Marley! ¡Supercamión te dará la vuelta, ¿de acuerdo? ¡Marley es demasiado pesado! ¡Vamos, supercamión! ¡Puedes hacerlo! ¡Impresionante! ¡Buen truco, bebé! ¡Marley, ¿puedes ponerte debajo de la rampa? ¡Un giro en 180! ¡Buen truco, Jerry! ¡Muy buena llegada, Jerry! ¡Alguien necesita de supercamión! ¡Vamos, Carl! ¡Carl! ¡Marley ha pinchado sus cuatro neumáticos! ¡Es una tragedia! ¡Porque hoy se presentaba en la pista de carreras! ¡Másimo tiene neumáticos nuevos para Marley! ¡Pero es demasiado pesado para levantarlo! ¡Tienes que ayudarlo! ¡Carl! ¿Puedes ayudar a Massimo? ¡Ese neumático es demasiado pesado! ¡Másimo! ¡Ese neumático es demasiado pesado! ¡Ah! ¡Eso no se ve bien! ¡Necesitamos un vehículo fuerte para mover esos neumáticos! ¿Te vas a ir a transformar? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Un camión monstruo! ¡Es increíblemente fuerte! ¡Buen equilibrio, Carl! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Solo quedan dos más! ¡Wow, super camión! ¡Te gusta superar tus límites, ¿no? ¡Bien hecho, Carl! ¡Los cuatro neumáticos están en su lugar! ¡Ahora tenemos que levantar a Marley para cambiar sus neumáticos! ¡Inténtalo, super camión! ¡Tu fuerza no es suficiente! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿La ST-3000? ¡Oh, por supuesto! ¿Una grúa? ¡Eres un genio! ¡Muy bien! ¡Levantemos a este monstruo! ¡Máximo! ¡Ahora puedes cambiar los neumáticos! ¡Buen trabajo! ¡Quedan dos más! ¡Fantástico! ¡Marley tiene neumáticos nuevos! ¡Esos neumáticos nuevos son increíbles! ¡Gracias, super camión! ¡Buenos! ¡Carrie! ¿Cuál es tu prisa? ¿Walter no ha aparecido para trabajar? ¡No, no, no! ¡¿Qué fue eso?! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Carrie! ¡Creo que necesitas ayuda! ¡Hey, Carl! ¡Carrie necesita tu ayuda! ¡Molter está perdido y ella no sabe dónde está! ¡Molter está perdido y ella no sabe dónde está! ¡Molter está perdido y ella no sabe dónde está! ¡Supres un reajuste! ¡Ah mí la de la ropa! ¡Vamos! ¡Etres un reajuste! ¡Vamos! ¡Hala de la ropa! ¡Lo fin! ¡Pobre Kali! ¡Ella realmente necesita algo de ayuda! ¡Creo que Super Camión tiene una idea! ¡Van a ver, Renato! ¡Je, je, je! ¡Un helicóptero! ¡Super Genial! ¡Un helicóptero! ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Ahora hay que encontrar a Walter! ¡No parece andar por la tienda de neumáticos! ¿Dónde está? ¡Vale, ven! ¡Walter tampoco está en el parque! ¿Dónde podría estar? ¡Espera! ¿Qué has visto? ¡Oh, es Walter! ¡Te ves en problemas, Walter! ¿Ibas muy rápido al local de Kari cuando accidentalmente saliste del puente? ¡Oh, no! ¡Será mejor que seas rápido, Super Camión! ¡O Walter caerá al agua! ¡Muy bien pensado, Super Truck! ¡Por supuesto! ¡El ST-3000! ¡Es una grúa para levantar a Walter! ¡Veamos cómo ayudará a salvar a nuestro amigo! ¡No te preocupes, Walter! ¡Super Camión te salvará pronto! ¡Casi ahí! ¡No te preocupes, Walter! ¡Sí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gran trabajo, Super Camión! ¡Gracias, Super Truck! ¡Vamos a decirle a Kari que estás bien, Walter! ¡Nos vemos pronto, Super Camión! ¡Kari se complace al ver que estás a salvo, Walter! ¡Walter tiene un regalo para ti, Super Camión! ¡Wow! ¡Cuidado, Walter! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hasta la próxima a todos! ¡Gracias de nuevo, Carl! ¡Chao! ¡Bye!